Venga, que no haces la tabarra, vete ya te ha mojado A pastar, a pastar Parezca te quiero, lo sabes Yo te odio Aaaaaah 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 ¿Qué cojo es eso? Eso es, ya lo verás en el vídeo Aaaaaah Uy, no lo explico, eh Aaaaaah Estás en el medio, mierda, lo vengo prohibido en camión Ya he cogido tanque Salimos con un... En medio, en medio, en medio, en medio Pues... Yo tiro, yo tiro ¡Volate de tanque! A Keko conducir, no sé, pero las mamadas Ahí vengo Están, tío, la verdad es que yo entiendo ahora la gente Está aquí, si te digas así Tengo a dos, para pegarle dos tiros Ahí, bim, bim Voy, voy, voy Voy, voy No, no, creo que no le he dado Aguanta, aguanta Pero Marco, pantera, ahí ¿Le he dado? Tú sigue ahí, sigue dándole No le voy a hacer nada No, no, no le he dado Le he dado a un madero que hay Levanta un poco A ver, espera Aguanta un poco Tío, ¿qué hago? ¿Qué quieres cagar? Fue minimizado y cuando ha abierto el dedo Se juega así porque está Lo que ha dado a la rica Pero me vea mal Ha jodido Lopi Y la rica Y la rica Que quiere Vallo técnico Que las pasan Sabía su misterio La de a 100% ahí, pero es que no lo veo Ah, no lo ves Dispara Dispara al fin Me te voy a gastar toda la AP que me queda Jodas No, me quedan 16 Hay un madero delante y le estas dando al madero Cambia, cambia sitio, cambia sitio Quieto, quieto, quieto Escucha que como teniamos que irnos a otro canal de voz No, 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 aquí todo, justo Madre mía Hostia, se ha fumado el tiro Si, es que estamos rebotando las vías Es el problema de las vías What? Si Si no esta estable el tanque se va a tomar por culo Ahora Ahora, ahora yo creo No, estoy rebotando No veo nada, Keko, pero nos estamos jugando Esta zona no es fuerte Adelante, adelante, adelante Que hay, que hay, no veo nada No veo nada, tío La tía es que era asco No veo nada, no veo nada Vamos a la rep... Mierda, ya no Keko, vamos para allá Vale, vale Vamos nosotros a atajar y ahora lo avisamos Ha caido... Ha caido... Escucha, Keko En el flanco izquierdo y pillar al Panther Vale, lo tengo, yo creo que lo voy a tener a la vista dentro un poco Hostia, ¿qué dices? What? Nos atacamos de atajar, tío, con una puta valla metálica Si, tío Te mando huevos Espera, tío, da para atrás que lo regreso Por delante, igual Espera, espera, da para atrás, da para atrás No, que... Si, 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 si ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Me pongo el agua esa cosa mía Si, si Vamos, vamos, tranquilo Quieto, 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 quieto Quieto, 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 un segundo Hostia, malo este humo, eh Mala cosa Vale, ve, lo veo, lo veo, le veo las cadenas Están para cruzar Creo que le veo las cadenas... Si Yo voy a disparar un poco hasta aquí Sí, es un Tiger, está ahí Impacto, impacto, impacto uno Sigue, sigue ahí las cadenas Quieto, quieto, avísame para donde muevas Le ha reventado una cadena, creo Igual justo disparo el cañón Dejantar la infantería, vosotros, en la calle No, 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 meterleta no, que nos veis No, no, te habrá visto No, no, pero no nos puede ver Dios, me le dola Mete un poquito Ten cuidado cuando está bien Quieto, 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 sigo bien Le he dado, le he dado otra vez Ah, vale, si veis Mirad el mapa, que han hecho un record Viene un Panzerberg, viene un Panzerberg muerto Mueve, mueve, mueve Está moviendo, eh Lo hemos reventado No, sigue, sigue vivo Un tiro más Avánzame un poco Para poder quitar esto Ahí, ahí te va de culo Ahí, ahí, orientame Oriéntame en el medio de la calle Un poco más El plan que querías Va a ser difícil Vale Con dos tiros y no nos ha dado ninguno Yo he visto un Panzer, eh Yo he visto un Panzer Es igual, eh En el cruce, eh Si, ahora mismo Si hubiera dado Igual va por detrás de un Panzer, tú ¿A nosotros? Si Puede ser Hostia No jodas No, bueno, no, no, si Tienes que haber cubierto vosotros la vía detrás, habrá Estamos en ellos, pero que... Vale, el Tiger lo veo reventado Ah, que era para la derecha Creo que así era para la derecha Mira a ver con el spotter Mira a ver con el spotter Mira a ver con el spotter Vamos, vamos a la calle Quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Hay infantería Eh, Chuzo, que has dicho Mira, esta calle La de detrás a la derecha ¿La ves el pin? Si Cogemos Está reventado para la derecha el Pantera ¿Está reventado? Si Lo han matado Si El Pantera bloqueamos Por aquí he escuchado carga, eh Cuidado que puede ser un... Lo botamos mucho, te tengo que nivelar Vale, vámonos, vámonos Tiene infantería Tiene infantería Tiene infantería Vale, muerto Va, tío, ya pesado el truco Los cojones de spotter Tanque en reversa, tanque en reversa ¿Dónde? ¿Dónde? No, yo, yo, que les aviso a la infantería Mata vieja que te llevo puesto Camión, 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 quieto, quieto Quieto, he parado No estoy personal Ahorita me caño en izquierda, porfa Ahorita me un poco Tío 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 Cabrón, pero no me muevas A mí se ve cuando me hace una cosa Es una mierda, pues porque no hay infantería ¿Mentraseños? Sí No, no, no es una mierda para matar paisanos Es que es una mierda ¡Aaah! Hijos de puta Toma, tres tíos a la mierda Estamos con vosotros, eh Estamos en vuestro culo, nos damos la vuelta Dada la vuelta, dada la vuelta Venga, nos sumimos el culete Da la vuelta y culo contra culo Buena, 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 buena Buena ese tío Tendría que meterse en la infantería, no nosotros Es que no sé que cojones de todo el equipo Ahí hasta cagas de metido Yo ya estoy sin Mierda, saco la una Escucha, igual teníamos que pillarnos al otro punto Esto no es sitio con nosotros En cualquier momento nos echa una carga de infantería Y nos vamos a la mierda, Keiko Vale, muerto, muerto, muerto Era un anti-tanque, eh Y aquí hay otro, aquí hay otro Ah, me han matado, tío Joder Son anti-tanques y ahí tendrán uno pillo Con el cañón Buah Vaya cerdo Bueno, ya ha puesto en el gran nombre O sea, que no sé Pues un poco es una caca Pero sí Vale, ve cogiendo un tanque Y ahora lo vemos en el barrio Vayao Por otro cogeis el chaper ¿Cuántos puntos hay? Escucha, Keiko, cogemos... Buff, pues no te compensa gastarlo ahora, eh Y no ha matado a nadie Lo que me estás container Tú sabes ahora para coger ruina No te pueden imaginar lo que cuesta eso Sí, yo decía... Tanque reventado Tanque reventado Vale, voy a poner H2, eh H, perdón No puedo, tío No tenemos combustible No puedo, no puedo Hay que ir a... Pues... No creo que te digan nada Coge el... En el medio, tío Tanque... Tanque ligero En la carretera No lo veo Enfrente ahí, en el pin Cada uno, uno, dices? Vale, muéveme, muéveme No lo veo Vale Creo que le han dado un tiro, eh Si... Deslindados ¿Cuántas escuadras hay? Solo los escuadras Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Oh, ya está Pilarlo Vale Fuera, fuera Fuera, fuera Pero se juega mejor entre dos Vale No tiene infantería Ah, no, ya, ya, ya No Izquierda, izquierda Infantería, izquierda ¿Puedes desplegar? Eh... Fuera, acá Sube y fuera arriba Eh, vale ¿Para quién es peña, eh? D4 Cuidada Ah, va Han tirado humo No sé... Es nuestro, es nuestro humo Otro aliado Hombre, podemos seguir ataco por esa caña Tira para atrás Tira para atrás Sí, eso lo que decía yo Esa carretera Tira para atrás un poco Vale, si nos reventamos con una mina Por mí, perfecto Vale Ya se ha ido Ya se ha ido Oh, vaya Aquí está Buenas tardes Ya estoy Buenas tardes Pero... ¿Nos decías a nosotros? No 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 he hecho nada No, no he hecho nada No, no he hecho nada No, no he hecho nada Vale, no he hecho nada Escucha, si ves algún tanque, a correr tras de él y a reventarle el culín, eh Aquí tienen que tener algo, tío El tanque desaparece, me cago en su puta raza ¿El qué? Joder, el tanque que ha destruido que tenemos delante Si están cruzando por ahí, por el medio Sí, lo veo, lo veo Es más que nada para utilizarlo HF Ahí juego, en el patio Vale Voy He cruzado uno que no salió, eh Ya, ya, ya Ahí ha cruzado uno Si no, nos revienta nada más llegar ¡Hala! Y cuando tenéis, los tenéis a la derecha de la carretera ¿Por qué? Eso es lo que vamos a aguantar Los están blanqueando por la derecha ¡Hostia! Se acaban de encargar a Manolina aquí delante nuestro Ahora hay que tirar rápido y a la derecha ¡Uf! ¡Nos la jugamos, eh! ¿Ahora no que duramos? De esta de la carretera, hay otro ahí justo Otro aquí justo en la ruina Derecha, 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 derecha Ahí, aquí, en el fin Por aquí vete en primera o mejor ¡Adiós! Lo he visto saltar al alemán No, he visto al yankee nuestro Que ha muerto No, pero no he visto el cañonazo ¡Ah! ¡Bala, a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Conocte! En el muro, al la derecha Lo que hemos escuchado Se ha picado algo fijo ¡Ah! Al medio ¡Juta! Estaba ahí en el muro ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Conocte! Venga ya tío, tu puta madre, te he pegado dos tiros en la cabeza con la pistola, ¿qué es esto? No perdemos. Venga pues tira a la calle principal y lo que nos carguemos no lo cargamos, que total son puntos. Tío, lo que no entiendo es como coño con el bombardeo entero en toda la calle, no me cargue a nadie. La partida mierda, me lo han puesto. Está el tanque, lo he abandonado pero ahora volveré. Muerto, muerto ahí el bombardeo. Lo usamos de parapeto. Me he cargado el outpost de los antitanques. Venga ya tío, si le he cosido con la Thompson. Qué manera más triste de perder una partida, eh. Esto se ha acabado ya. Vamos que el Garry que han puesto. Bueno, no sé, igual sí, eh. Eh, sí. Bueno, 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 que diga ruina. Puede ser que pillemos ruinas, ojo. Sí, sí, sí. Pues necesitamos un tanque, tú. No me jodan. ¡Sí, sí, sí! ¡Pojo! 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 Vamos a ver si cojamos train, tío. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno, rápido. Los otros han dado la vuelta y lo han pillado. Ya. ¡Pojo! 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 Que me han pegado un tiro de puta madre. ¿De dónde? No lo sé. Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí. Como pollos. Sin cabeza, así. Avanzando. No veo nada. ¡Oh! Detrás de mí ha caído un combi. Polo, polo. Defendiendo, defendiendo. Y nadie ha puesto un puto Garrison aquí en 52 tampoco. ¡Eh, eh! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Creo que le he dado. Sí, yo creo que también cayó. ¡Pero no tires a Yupo! ¡Joder! ¡Oh! Joder, que sí hay. Me ha matado a uno que estaba aquí. No me jodas. No me jodas. ¡No me jodas! ¡Uh! En ese vallejón hay un churrón de ellos, tío. ¡Oh! Me han pillado, tío. Las casas de Beto Robayun. 202. Hay gente por detrás, eh. Hay gente por detrás. Bueno, tío. 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 ¿Viene un tanque? Tío. 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 arriba hay un tío encima en esta casa que lo acabo de marcar está el hijo de puta campeando pero como una rata sucia la mf muerta de ahí, muerta están campeando también el... lo he visto, lo he visto estoy avanzando el tanque no sé, no sé si hay que probar lo que es me han pegado a todos lados, están metidos por el sur de ruinas hay tanque por aquí ¿a que sí? sí un tanque, un camión sí, sí, se oye el motor, igual es un camión, eh hostia, no sé hostia, es un panther en mi pin en mi pin, en mi pin gracias, hostia puta nos está comiendo todo lo que sale del outpost o sea, del garrison uff, encima no se le puede rodear, porque está lleno de infan... Viking he entrado bastante, eh creo que me cargue el panther alas, tomar por culo como que crees, si eso se tiene que ver claro, claro, pero es que estaba dentro de la bola de humo y no lo veía no no uh exacto parecha pero no 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 ¡Signífugo! Sigue presente La descendencia militar de los chusos Sí Generales, soldados Chusos primero, chusos tercero de España Que sí, que sí, que sí Tú confieses No, lo perdemos, lo perdemos Capturando, capturando Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí No, es que esto está mal, chavales Queco, queco, dime dónde, dime dónde Pues, eh, justo en la puerta para entrar a... Coño, no podré subir Me encontré a armar, armar Madre mía, está mal Armar física, de mamarla Tanques de mamar Al mamar y a la puerta, está vivo Venga, chaval Venga, chaval Acabamos como la mejor escuadra de infantería de toda la partida, ya verás Espérate que termina la partida Uf ¿Lo has visto? Marca un pantera ahí No nos quedao, porque me he quedado en defensa No sé, no sé, yo no Aquí es que tengo muchos muertos, tú Marca un pantera aquí, eh ¿Dónde? Mi pin Vale, bueno Pero ese es tuyo, capullo Pantera, pantera, que no Es tuyo, es tuyo Dios Se nos están metiendo en ruinas ya, eh Ahora se ha cargado el pantera nuestro Estamos capturando Si se meten en ruinas, es lo peor que pueden hacer He visto un cazo Uuuh, que rico Venga, me meto a atacar Chavate Es lo mejor Atacar todos y los que están en ruinas Oh, que campero, tío, en la puerta Esto está aquí Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Nada Buena Uf, pero ahora RailCrossing, ojo, eh Que se ha tomado por el culo Bueno, pero... Me hubiera venido que te cagas un item Voy a ponerme de comandante De repente Ahí, ahí, ahí Dale a la item Bueno, el ARGE me parece que no ¡Boom! No hay dinero para el, ¿no? No Vaya, por Dios No es dinerico No es dinerico No es dinerico para eso Uy, 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 uy La remontada mala esta Uy Voy a correr en el camino de Santiago Me estoy lleno en el camino de Santiago Para llegar y que ya esté esto conquistado Ala, ala, RailCrossing Que se lo estamos quitando Sí, 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 sí Pero del tirón Ay, 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 ay Estamos capturando, eh Capturando Bueno, 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 bueno ¡Bueno! Que ahí reventando cada dos por tres Fíjate ahora Parando la guerra Cuidado, eh Por aquí he encontrado algo, eh Acabe de respawnarme un tío aquí No, pero el equipo Bueno, ahora lo estamos perdiendo Ya, pero ahora ya somos unos cuantos entrando en el círculo Yo creo que encontró un Gary o algo de eso Yo creo que encontró un Gary o algo de eso Yo creo que encontró un Gary o algo de eso Porque he respawnado un tío aquí En toda mi puta cara Míralo, míralo Míralo ¡Oh! No, mierda, en mi cuerpo, tío, en mi cuerpo Eh, Keo, me va a pasar por el... Hostia Si, alemanes al frente Si, alemanes al frente Creo... Si, ahí... Ah, no, no, ya no está, tío Estoy dentro Ya no está, ya no está Lo han quitado No está, ¿no? No Se han matado, he hecho eso Pues lo he visto salir a uno de la derecha de las vías Hostia, está al frente Oh, hay gente ahí Uh, uh Cabrón Joder Suscríbete, te, te, te Cuidado que tiene que tirar cuatro Se ha puesto un buen OP, coño Vale Voy a tirar humo Viene un Luch Por aquí, por aquí, Keo's, Keo's Por aquí, mira, mira, mira Keo's No estás O sea, aquí había un muerto que acaba de desaparecer mi puta cara, pero... Ahí era muerto, pero aquí Por aquí hay peña, eh ¿Dónde estoy yo hay peña? Porque acabo de escuchar una... Guay, pa' que... Vale, lo tengo Coño, que no tiene ni nada, hostia, uno fuera No disparéis, coño, soy yo, soy yo, soy yo El Sócrates El Sócrates es ese tonto del culo Sócrates No te enteras, ¿o qué? Me tienes a dos metros Ah, que es follento, si no quiere cura... Me joder de toque Punto médico de los... Vale, ya me han visto Me han visto, pero yo sigo, reticulo y perdido No está súper malo el Sócrates, que lo voto para expulsar Ah, hostia, sí No, pero después la hay en el chat No, no, claro, no, no Bueno, lo he hecho... Lo he hecho... Lo he hecho... Lo boteo... Lo boteo, chaval, mata mucho Lo boteo porque no sé na... No sé na que dónde Pero bueno, ¿cuánto hay que pegarle a una persona con una tos? Para que muera Que sí, tío, que los subfusiles los han puesto muy... Muy mierda, no sé No está en ninguna escuadra, tío Puede ser que no esté en ninguna escuadra ¿Y seas médico? No puede ser No puede ser Yo estoy capturando, eh Pero bueno, si no defendéis... Puta mierda Yo voy contigo, voy contigo Hostia, chaval, el canal Oxpro Que te lo estás... Lo estás meando tú solo el círculo, eh No hay nadie, tío, aquí, pero... El murciano ahí meando las esquiricas Esto es mío, esto es mío Nooo, me muero A ver si vas a reconocimiento Hombre, no, murciano, no me jodas Ahora que estoy yo aquí Ah, pues vive, vive Qué mierda, tío, corre que viene gente Se merece... ¿Pero corre desde dónde? Se merece Eh, voy a bombar de... Eh, hay que estarlo... ¿Qué? Eh, estamos hablando... En moderación Que... No, 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 no No, no, no No, 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 no Ayudarnos ahí... Escucha, ahora lo hablo Que se, que se, que se Que me voy Espera Lo que van a hacer es meter... Eh... Vaya momento para hablar de esto Van a meter alemanes de principios de guerra O sea, y eso que son casi rusos Que en el 48 Estábamos hablando de rusos, no de alemanes Claro, pues que van a meter principios de guerra Tanto de alemanes como de rusos Eso es... Por lo tanto, por ejemplo Va a haber un under fire handed higher Pero no un fragmento tanque A ver... Del calibre handed fire Esto tiene que estar recuperado, eh Puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Quién te ha matado? Eh, tío, ¿qué coño hace? Reverse What the fuck, reverse? Puto Quiqueo, quiqueo ¿Qué hace, tío? Ese tío es subnormal Me mata, me van a pillar el puto opi por el subnormal este tío En mi posición hay un camión ¿Seguro? O algo Sí, hostia, hostia pilotes Un tank Es un tank Es un carro de ferro Cuidado con los tanques son de bon O ya llevas así un tank No, no, hemos empezado Hemos empezado ahora de variar ya En la partida esta que estoy grabando será una edición especial de estas que hago yo Porque aquí ya van, tiene una madre, eh Venga ya ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es, qué sé? ¡Chucho, qué hace! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Son de panas! ¡Son de panas! ¡Me encantan, eh! ¡Eh! ¡La AMG me encanta! ¡Son de nazas! ¡Eso queda más alemán! ¡Eso queda más alemán! ¡Eso queda más alemán! ¡Eso queda más alemán! ¡Oye! ¡Dale otro balazo! ¡Dale el culet! ¡Pel culet! ¡Duf carguet! ¡Bull! ¡Aquí no están! ¡Hala! ¡Hala! ¡Espera que te curé! ¡No revivas! ¡Me cago! Toma, en doble bolo me ha dado ¡Hala, ahí me han matado! ¡Hala, a tú! ¿Pero a qué? ¡Hacho! ¿De dónde me están matando, tío? Me están matando por la espalda A ver, Keiko La idea de cruzar el tanque es muy táctica Pero… A postureo queda mal Bueno Ahora ya no hay tanque Ya podemos cruzar el puente a gusto Vale, vamos a cruzar el puente ¿Por qué hay malos, eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué malos! ¡Lo he dicho! ¡Hostias! ¡Ah! WTF Tío, menos dos tiros nos estamos llevando aquí, Keiko Cuidado, la granada es mía, eh ¡Ojo! Pero he visto mucha peña pasar ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Ahh! Vale, vale ¡Gira el francotirador en el tejado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Sí que vivo, eh! ¡Sí que vivo, sí que vivo! ¡Disparadle que si no, nos pasamos! ¿Quién? ¡Qué hijo de puta! ¡El francotirador allí, en ese tejado! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, chaval! ¡Qué hijo de puta, chaval! ¿Cómo cojones llegaría ahí? Tío, no sé quién me dispara, pero voy a morir. La peña está como sin venta de los sitios para subir. Está muerto. ¿Está muerto? Vale, vale, vale. Hemos avanzado bastante. Se ha hablado que lo ha hablado otra vez. Si ves todo el rollo se ofende. Vamos al canal, muchach. 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 Lo viste de mí yo, tuchi. Cuando mueres te va a jurar tú solo también. Es de Madrid, chaval. Estabas tan pegado que no lo he visto. Me gustaría llegar hasta vosotros y paraseis para poner un OPI. Para hacer compañía. Una escuadra, básicamente. Amor. Amor de soldados. ¡Oh! ¡Que me disparan! Me han matado. Bueno, moriré al lado de esta lemon. Acaba de decir que tiran un pelo cabeza. ¿O qué? Airgear. Airgear, claro. Es con H. Airgear. Airgear. Sí, pero… Airgear. 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 Detrás, detrás. ¿Qué es? Airgear. 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 ¿A la que ha hecho un play? Joder… ¿Qué pasa? Claro, todo. ¡La mascleta! ¡Ostia! ¡Ostia puta! ¡Ostia puta! ¡Ostia puta! Me ha aparecido un alemán por aquí. Se me ha aparecido. Por aquí no hay salida. Seis minutos tenemos para tomarlo. ¿Lo haremos? El cubata. El cubatet Mira, por allí Ojo, 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 que acaban de caer dos tíos aquí delante mía By the face Ojo, un perro, un perro, digo, un perro Me cago en mi vida, en una mina Ojo, y de las mejores squads, eh, de la partida del equipo americano Porro en relevo Modestias aparte No le doy, tío, ¿por qué no le doy? Hostias, ¿qué pasao? Estamos buscando al Puigdemán Me va a mirar Oh, enemigo, 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 loco, destroyer What the fuck is going on Callao, callao, que no escucha al enemigo, fijo Hostias, hostias, fila, eh Buscando al enemigo, si lo oyes El enemigo, el enemigo ha caído Hola, es al enemigo Vale, esto por fin está ganado, remuntado Uff, y no tiene ni siquiera nadie atacando Buah, qué maravilla, qué maravilla, joder Esto está conquistado Hostia, vamos a coger ahora 17 niveles más Amor, bimba Oye, no os olvidéis de daros medallitas cuando se acabe esto Y no olvidéis de darme like a este vídeo Suscribíos al Twitch Si tenéis Prime o sale gratis Me han matado Era anti-stomp, sí, fue bonito Fue bonito Y por qué no estabas jugando al Phasmophobia Que si no te hacías lo de la tele Oye, ¿qué tal es el Phasmophobia? Esta que te cagas Una mierda Sí, tú lo que eres un cagao Sí, por eso No es una cota mierda GG Vamos, Ana La remuntada, eh La remuntada Daros medallita, rápido Sí Medallita No le deis ninguna a él Bueno, a quien queráis Machusco, que pobre es un nivel 30 Venga, vamos, otro A mí no me da nadie, tío En serio, qué triste Pero escucha Yo así O sea, yo sé de 130 Pero no siento Mi miembro más grande Si no me da la medalla 30 dártelos a alguien Eso es así Bueno, pues suscribíos Y toda esa mierda Y comentar Comentar Qué es lo que más Qué es lo que más Os ha ofendido de este vídeo Y luego le dais a suscribirse Que sale por aquí Que lo pongo yo Y luego un vídeo que sale Por ahí 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 Gracias Ya 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 Ya